No te creas que lo que pasó No fue un acto de agresión Una vida en la que quitaron todo su valor Día tras día en la calle ya huía el rechazo De palabras y gestos que ataron Su sonrisa y sus ojos ahora cerrados Fueron contadas las veces en que te sentías Arropada y buscabas salidas A un mundo lleno de normas que se te imponían Solo cuando comprendimos que juntas tenemos Tanta rabia para defendernos Ni agresiones ni más despedidas Ni una menos Tú ya sabías que no No cabías en su cajón Tu cuerpo escribía lenguajes Gritaba en las calles todo su dolor Tú ya sabías que no No cabías en su cajón Tu cuerpo es tu lenguaje No dejes que a nadie grite con tu voz Fueron contadas las veces en que te sentías Arropada y buscabas salidas A un mundo lleno de normas que se te imponían Solo cuando comprendimos que juntas tenemos Tanta rabia para defendernos Ni agresiones ni más despedidas Ni una menos Tú ya sabías que no No cabías en su cajón Tu cuerpo escribía lenguajes Gritaba en las calles todo su dolor Tú ya sabías que no No cabías en su cajón Tu cuerpo es tu lenguaje No dejes que nadie grite con tu voz Un saludo Tu cuerpo es tu lenguaje No dejes que no Ni agresio Nunca la Sounds